Ya llevamos una semana entrando aquí en este año y con las promesas que ya ve, le da a Josué, que Jesús nos da a nosotros para que llevemos a todos los que nos rodean a este a ese camino del Señor. Y veamos, veamos ya hoy día en lo último, ya ha dado tantas cosas, ya nos ha dicho que no vayamos por un lado ni para dar a otro, que no tengamos miedo, que Él va a estar con nosotros, ya eso ya nos tiene, en fin, veamos ya, ya hoy día vemos la última promesa de amor del Señor y en 1 Josué 9 nos dice, no temas, ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, palabra de Dios. Hermanos queridos, esta promesa es real, ya lo hemos dicho, creámosle al Señor, no solo creamos en Él, sino creamos en sus promesas, en su palabra. Y aquí me dice que no temas ni me acobardes, en estos minutos que podemos estar ahí acobardados, ahí que todo el mundo en contra, que nadie... A mí me ha gustado mucho, hermanos queridos, como hay personas que sí públicamente han sido capaces de reconocer, mira, yo respeto lo tuyo, pero tú respétame, yo estoy con la vida, yo estoy contra el aborto, contra la eutanasia, y desde siempre, porque creo y respeto la vida. Pero cómo, habla, habla... Es mi manera de pensar, y yo lo creo. Acéptamelo, yo acepto que tú no creas en nada de esto. ¿Te fijas? Pero son capaces de hablar, por eso, porque aquí dice, No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, hermano querido, en el lugar en que estemos, en nuestra familia. Y si somos esos profetas que nadie no es profeta en su tierra, bueno, ahí donde el Señor te tiene trabajando, a lo mejor te tiene en tu camita, y bueno, ¿cómo voy a hacer? Bueno, desde tu cama, mostrando que a pesar del dolor, de la enfermedad, estás ahí llevando ese mensaje misericordioso del Señor, que Él te ayuda a levantarte, ¿ya? Y que si te mandan de un lado a otro, a donde tú vayas, hermano querido. No, es que mira, yo allá donde estaba tenía mi grupo, pero aquí no conozco a nadie. No, a mí me pasó cuando llegamos hace unos años acá, cuando llegamos a los rilos que estábamos, dijimos, bueno, habrá algún grupo de oración, algo para ver, y al tiro las personas me dijeron, oye, ustedes son católicas, oye, hay un grupo de oración de muchos años, y tú nos puedes decir, sí, pero vayan, no, ellos vayan y ustedes golpeen la puertecita, tal día hay reunión y van a ver cómo los reciben. Así fue, hermano, ya fuimos, golpeamos la puertecita, nos abrieron, somos nuevos, uy, qué rico, aquí en su casa hay años ahí, y ahí pudimos demostrar lo que uno va sabiendo, vamos uniéndonos en el amor del Señor. Así que donde tú quieras que vayas, hermanos queridos, cuando, donde tú vayas, ahí, a lo mejor sin hablar, pero con tu forma de ser, con tu forma de actuar, vas a estar demostrando que llevas al Señor vivo, y que quieres darlo a conocer, y ellos te van a preguntar, y ahí vas a hablar. Así que quedémonos hoy día, hermanos queridos, que no temamos ni nos acobardemos, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.